Este miércoles durante la mañana el Centro de Educación Especial de Pérez Celedón realizó una serie de actividades con la finalidad de celebrar la Semana Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Su objetivo fue realizar un convivio con diferentes escuelas para que sus alumnos pudieran disfrutar de juegos deportivos y presentaciones de baile. En este momento tenemos la participación de siete instituciones de diferentes circuitos, se divide en dos etapas el convivio de la mañana, está en dos horarios, lo tenemos por la mañana y por la tarde. Por la mañana tenemos lo que es la parte cultural que ya pasó, que fue la presentación artística, bailes y presentaciones de distinta índole cultural de los diferentes grupitos. Y ahorita en este momento estamos dividiéndonos en lo que es ya la parte deportiva, en diferentes etapas, en diferentes áreas. Bajo el lema todas las personas somos diferentes y tenemos los mismos derechos, desde los estudiantes de la institución más pequeños hasta los más grandes disfrutaron de las actividades recreativas y quisieron compartir su emoción. Y ahí está la cámara, vea la cámara. A ver. Haga así. Sí. Sonida, sonida en la cámara. Claro. Así es. Dentro de las escuelas participantes del convivio se encuentran la de Ida Jorón y Pedregoso. Sus estudiantes ayudaron a los chicos de la Escuela de Enseñanza Especial a disfrutar del momento como todos. Porque ellos tienen que darles una, este, darles cariño y sentimientos así, ayudarles en las cosas que ellos no pueden hacer. Incluso los padres de familia se mostraron complacidos de ver la felicidad de sus hijos. Bueno, muy bonito porque ellos están, digamos, con otros alumnos de otras instituciones. Están compartiendo, jugando juntos y, bueno, yo estuve ahí en el gimnasio y vi que él está muy contento. O sea, pues, el compartir, jugar con los, o bailar, estuvieron bailando y, o sea, está muy feliz. Y ahí uno se siente bien de ver a ellos, vi. Bueno, muy bonito porque así los demás niños los, digamos, los toman un poquito en cuenta ellos porque es muy importante para ellos. Compartir, digamos, el grupo de, los niños no son iguales como ustedes, las capacidades son distintas y, bueno, a mí me gusta porque así los demás niños los, los, ¿cómo le digo?, los, ¿cómo le digo?, le, eh, comparte con ellos, ven que ellos son iguales aunque tengan sus capacidades, tienen los mismos derechos. Bueno, me parece que son muy buenos porque al compartir con otros niños, con, de, bueno, de otros, eh, colegios, otras escuelas, ellos se van a sentir iguales a los demás, que no se van a sentir diferentes porque yo pienso que, aunque ellos tengan una capacidad, todos tienen el mismo derecho. Entonces, yo pienso que deberían, de vez en cuando, hacer y para que ellos se vayan adaptando a la sociedad también. Con esta actividad se aprovechó para realizar también la celebración del 50 aniversario de la institución. ¡Gracias!